Bueno, ahora sí, quiero decirle que le agradezco infinitamente a todos los chistes de Tigre que me apoyan a la fuculista, acá en Monterrey, en el equipo de Tigres. Muchísimas gracias a todos ustedes, que los que no pudieron venir, estoy muy emocionado, muy agradecido y la verdad que los llevo en el corazón. Un millón de gracias a todos los hinchas de Monterrey, especialmente a los que están hoy conmigo. Y hasta siempre. ¡Mucho aplaudo! ¡Ese es Claudio! ¡Gracias!